¡Hey! ¿Qué tal mis rizados? ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un excelente día. Este pequeño video es simplemente para darles la noticia a ustedes que sí amigos, vamos a regresar a grabar contenido. Lo curioso es que esta vez la temática va a cambiar un poquillo. Y bien, la idea siempre ha sido grabar videos tipo vlog, o sea que ustedes vayan viendo lo que acontece en nuestro diario. Sin embargo, ahorita la finalidad va a ser que esto se va a volver un pequeño diario. Y también por qué no decirle un borrón y cuenta nueva, olvidándonos de todo el contenido que se había grabado con anterioridad. He decidido que el antiguo contenido ya no lo van a poder encontrar amigos, únicamente los videos como de tutoriales y alguno que otro muy específico que les voy a dejar por ahí. Sin embargo, quiero que sepan que estoy muy agradecido con todas las personas que apoyaron este pequeño canal. Y también por qué no decirlo, agradecerles a todos aquellos que me acompañan en este camino nuevamente amigos. La verdad es que sí me gustaría generar un pequeño baúl de los recuerdos con todas, todas las amistades cercanas que yo tengo. Y les recalco, en algún futuro podré escucharme a mí y por qué no, escuchar a estas personitas con las que tengo una mayor convivencia. La verdad es que esto me hubiera gustado empezar a hacerlo antes, sin embargo, en la actualidad ya contamos con el equipo, ya contamos con el conocimiento en edición. Y podría decirse que un poquito de tiempo. Creo que aquí siempre voy a aplicar el nunca es tarde para empezar a hacer lo que a ti te guste. Y para rematar el por qué lo estoy haciendo, creo que uno de mis mayores miedos en la vida es el perder la memoria y no recordar a nadie, a nadie de las personas con las que he convivido. Y también el no poder recordarme a mí mismo. Y aunque tengo un diario donde escribo todas las cosas que me pasan día con día, considero que es mucho más bonito ir presenciando estas cosas. Como sea amigos, ustedes van a ser parte de mi día a día, amistades de mis amistades, sin más que decirles y deseándoles un excelente día, tarde o noche, no importando cuándo estén viendo este video. Les recuerdo que este no es un adiós, pero sí un hasta la próxima. Como siempre, muchísimos besos y por qué no, muchísimos abrazos amigos. Chau.